Estoy dejándote atrás, camino bajo el sol A un lugar lleno de magia y de ahí de nuevo Mejor de lejos y mirar, vos me intoxicas Tu frío ha congelado todo Pues guía invisible, tu mar de lágrimas Mi vida vale más que vos 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 Que estupidez, perdí tanto tiempo Que bien, todo a mi alrededor Parece desaparecer Y es un enfermo, muere Tal vez, la calma de esta huracán Que se llevó el amor Y escondió el tesoro de la libertad Tu especia de silencio Mirada suicida Mi vida vale más que vos 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 Que sensación Vuelvo a sonreír Mi vida vale más que vos Bend Had Been